Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien porque hoy vamos a hacer un breve análisis de lo que ha sido Playstation 4 Pro De cómo ha caído en el mercado, de cómo lo ha vendido Sony y algunas cosas más que vamos a ir metiendo ¿Vale? ¿Cómo ha caído en el mercado? Mal, los usuarios están muy descontentos con este aparato Este aparato nos reúne las características que la gente esperaba Con lo cual, bueno, pues no ha caído bien, no ha caído en simpatía Bien, ¿por qué lo ha vendido mal Sony? Que yo creo que lo ha vendido mal Lo ha vendido mal porque realmente no ha dicho para qué sirve esta consola Y como no lo ha dicho claramente, ha andado un poquito por las ramas de Úbeda Pues la gente no lo ha terminado de entender Así que hay que explicarle a la gente, hay que explicarle a los jugadores, a los gamers, a todo el mundo Que esta consola no está hecha para que a día de hoy sea la mejor mundial Simplemente está hecha para salir del paso con la tecnología que se está usando actualmente Quiero hacer hincapié en que Playstation 4 Pro incorpora 4K Porque es una resolución que a día de hoy, pues bueno, está más o menos introduciéndose en el mercado De una forma no muy rápida, pero sin pausa Con lo cual era necesario una adaptación El HDR se ha metido más de lleno, con lo cual, bueno, pero eso no era problema Porque adapta todas las consolas a ellos No es una cosa de hardware, es una cosa de software Con lo cual podían implementarlo en todas las consolas Así que eso no era un problema, pero 4K era un problema Era un problema porque necesitas una consola más potente Que tenga ciertos requisitos mínimos Y bueno, pues oye, eso había que modificar y reconstruirlo de alguna manera Pero es simplemente para eso, Playstation 4 Pro es para salir del paso a lo que tenemos a día de hoy Y la pregunta es, ¿pero por qué lo ha hecho Sony así? Muy sencillo, porque dentro de 3 años Y esto que quede bien claro Saldrá una nueva generación de consolas 3 años, yo no le doy nada más No le doy ni un minuto más, 3 años En 3 años tendremos Playstation 5, lo llamarán como quieran Con una nueva generación de consolas que funcionará además de forma completamente diferente Y además tendrá una tecnología adaptada a lo que será dentro de 3 años Con lo cual, le doy esta pregunta para el que la quiera contestar ¿Para qué Sony va a hacer una consola futurista? ¿O va a invertir más dinero? ¿O te va a hacer pagar por una consola mejor, más dinero? Si dentro de 3 años la vas a tener que cambiar Si quieres, obviamente Pero bueno, si quieres estar a la última la vas a tener que cambiar Por otra generación ¿Para qué? Nos ahorra dinero Esta consola, si no tienes Playstation 4 y quieres comprártela Pues te compra la nueva ¿Que quieres cambiar porque tienes una televisión 4K, último modelo O gama media alta Y quieres aprovechar todas las características Y el 4K y no sé qué Pues te compras la Pro o la cambias Que no, usa la clásica o la Slim La que tengas Ya está No pasa, si no pasa nada más Si solo está pasando esto Así que tranquilos amigos, amigas No desesperéis No penséis que Playstation 4 Pro es una castaña pilonga No Es simplemente, ha sido una adaptación A lo que tenemos a día de hoy Para salir del paso Lo bueno llegará dentro de 3 años Que será la nueva generación de consolas ¿Ok? Dicho esto amigos Dicha esta aclaración y este análisis Like, like, suscribirse Como siempre Nos vemos en la siguiente A compartir Cuidaros mucho Y si sale alguna noticia sobre esto Que tengamos que aclarar Por supuesto seguiremos Seguiremos aquí ¿Ok? Vale a seguir Adiós Adiós